¿Qué pasa con los integrantes del INAH a efectos de llevar a cabo la cuestión jurídica? Se van a escuchar las partes y se va a resolver, va a haber permanente diálogo y la idea es resolverlo. Hay que ver las necesidades, primero lo que tengo que ver es cuál fue la situación que nos dejaron la administración pasada en ese tema, cómo está el expediente y cómo podemos resolverlos y ahí determinar una acción que corresponda consensada sin duda, tanto con la ciudadanía como con los comerciantes. Todavía no se le puede dar ni tomar posesión ni material ni jurídica, hasta en tanto no resolver el tema. Nosotros tenemos instrucciones de resolverlo, de atender en una de las agendas importantes para el municipio, resolver ese problema de la Alameda, darle viabilidad y resolver en lo conducente con una acción de gobierno que favorezca a la ciudadanía. Gracias. Gracias.